Hoy del autor Guy de Maupassant leeremos tres cuentos referentes a la Navidad. Los biógrafos del autor saben que él no era creyente, sin embargo dicen que al final de su vida quiso recibir los sacramentos y abrazar la religión católica. El título de los cuentos son Una cena de Nochebuena, en segundo lugar Cuento de Navidad y en tercer lugar Noche de Navidad. Espero que estos cuentos te gusten y ya damos comienzo. Cuento de Navidad Por Maupassant El doctor Bonefantes forzaba su mirada murmurando ¿Un recuerdo de Navidad? ¿Un recuerdo de Navidad? Y de pronto exclamó Sí, tengo uno Y por cierto muy extraño Es una historia fantástica Un milagro Sí, señoras, un milagro de Nochebuena Comprendo que admite oír hablar así a un incrédulo como yo Y es indudable que he presenciado un milagro, lo he visto, lo que se llama verlo, con mis propios ojos. ¿Que si me sorprendió mucho? No Porque sin profesar creencias religiosas, creo que la fe lo puede todo, que la fe levanta montañas. Pudiera citar muchos ejemplos, y no lo hago, para no indignar a la concurrencia, por no disminuir el efecto de mi extraña historia. Confesaré, por lo pronto, que si lo que voy a contarle no fue bastante para convertirme, fue suficiente para emocionarme. Procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando la credulidad propia de un campesino. Entonces era yo médico rural, y habitaba en plena Normandía, en un pueblecillo que se llama Rouleville. Aquel invierno fue terrible. Después de continuas heladas comenzó a nevar a fines de noviembre. Se amontonaban al norte tensas nubes, y caían blandamente los copos de nieve tenue y blanca. En una sola noche se cubrió toda la llanura. Las masías aisladas parecían dormir en sus corralones cuadrados como en un lecho, entre sábanas de ligera y tenace espuma. Y los árboles gigantescos del fondo, también revestidos, parecían cortinajes blancos. Ningún ruido turbaba la campiña inmóvil. Solamente los cuervos apandadas describían largos festones en el cielo, buscando la subsistencia sin encontrarla, lazándose todos a la vez sobre los campos lívidos y picoteando la nieve. Solo se oía el roce tenue y vago al caer los copos de nieve. Nevó continuamente durante ocho días. Luego de pronto aclaró. La tierra se cubría con una capa blanca de cinco pies de grueso. Y, durante cerca de un mes, el cielo estuvo de día, claro como un cristal azul y por la noche tan estrellado como si lo cubriera una escarcha luminosa. Elaba de tal modo que la sábana de nieve, compacta y fría, parecía un espejo. La llanura, los cercados, las hileras de Olmos, todo parecía muerto de frío. Ni hombres ni animales asomaban. Solamente las chimeneas de las chozas en camisa daban indicios de la vida interior, oculta con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial. De cuando en cuando se oían crujir los árboles, como si el hielo hiciera más quebradiza las ramas. Y a veces se descajaba una, cayendo como un brazo cortado a ser zen. Las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas unas de otras. Se vivía malamente cada uno en su encierro. Solo yo salía para visitar a mis pacientes más próximos y expuestos a morir enterrado en la nieve de una hondonada. Comprendí al punto que un pánico terrible se cernía sobre la comarca. Semejante azote parecía sobrenatural. Algunos creyeron oír de noche silbidos agudos, voces pasajeras. Aquellas voces y aquellos silbidos los daban, sin duda, las aves migratorias que viajaban al anochecer y que huían sin cesar hacia el sur. Pero es imposible que, razón en gente desesperadas, el espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios. La fragua de Batinel se hallaba a un extremo del caserío de Epivend, junto a la carretera intransitada y desaparecida. Como carecían de pan, el herrero decidió ir a buscarlo. Se entretuvo algunas horas hablando con los vecinos de las seis casas que formaban el núcleo principal del caserío. Recogió el pan, varias noticias, algo de temor esparcido por la comarca y se puso en camino antes de que anocheciera. De pronto, bordeando un seto, creyó ver un huevo sobre la nieve, un huevo muy blanco. Se inclinó para cerciorarse. No cabía duda, era un huevo. ¿Cómo se hallaba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero, absorto, no se lo explicaba, pero cogió el huevo para llevárselo a su mujer. Toma este huevo que encontré en el camino. La mujer bajó la cabeza, recelosa. ¿Un huevo en el camino con el tiempo que hace? ¿No te has emborrachado? No, mujer, no. Te aseguro que no he bebido, y el huevo estaba junto a un seto caliente aún. Ahí lo tienes. Me lo metí en el pecho para que no se enfriase. Cómetelo esta noche. Lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa, y el herrero comenzó a refreír lo que se decía en la comarca. La mujer escuchaba palideciendo cuando el herrero refería lo que había ocurrido. Es cierto. Yo también oí silbidos la pasada noche, y entraban por la chimenea. Se sentaron y tomaron la sopa. Luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca, la mujer cogió el huevo, examinándolo con desconfianza. —¿Y si tuviese algún maleficio? —¿Qué maleficio puede tener? —Toma, si yo supiera. —Vaya, cómetelo y no diga bestialidades. La mujer abrió el huevo. Era como todos. Y se dispuso a tomárselo con prevención, cogiéndolo, dejándolo, volviendo a cogerlo. El hombre decía —¿Qué haces? ¿No te gusta? ¿No es bueno? Ella, sin responder, acabó de tragárselo, y de pronto fijó en su maldito los ojos feroces e inquietos, levantó los brazos y, convulsa de pies a cabeza, cayó al suelo retorciéndose, dando gritos horribles. Toda la noche tuvo convulsiones violentas y un temblor espantoso la sacudía. La transformaba. El herrero, falto de fuerza para contenerla, tuvo que atarla. Y la mujer, sin reposo, vociferaba. —¡Se me ha metido en el cuerpo! ¡Se me ha metido en el cuerpo! Por la mañana, me avisaron. Apliqué todos los calmantes conocidos. Ninguno me dio resultado. Estaba loca. Y, con una increíble rapidez, a pesar del obstáculo que ofrecían a las comunicaciones las altas nieves heladas, la noticia corrió de finca en finca. La mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo. Acudían los curiosos de todas partes, pero sin atreverse a entrar en la casa, oían desde fuera los horribles gritos, lanzados por una voz tan potente que no parecían propio de un ser humano. Advirtieron al cura. Era un viejo incauto. Acudió con sobrepelliz, como si se tratara de auxiliar a un moribundo, y pronunció las palabras de exorcismo, extendiendo las manos, rociando con el hisopo a la mujer, que se retorcía, soltando espumarajos, mal sujeta por los cuatro mocetones. Los diablos no quisieron salir. Y, llegada la noche buena, sin mejorar el tiempo, la víspera por la mañana el cura fue a visitarme. Deseo, me dijo, que asista la infeliz a la misa del callo. Tal vez nuestro Señor Jesucristo la salve a la hora en que nació de una mujer. Yo respondí, Me parece bien, señor cura. Es posible que se impresione con la ceremonia, muy a propósito para conmover, y que sin otra medicina pueda salvarse. El viejo cura insinuó, Usted es un incrédulo doctor, y sin embargo, confío mucho en su ayuda. ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia? Prometí hacer, para servirle cuando estuviese a mi alcance. De noche comenzó a repicar la campana, lanzando sus quejumbrosas vibraciones a través de la sombría llanura sobre la superficie tersa y blanca de la nieve. Bultos negros llegaban agrupados lentamente, sumisos a la voz de bronce del campanario. La luna llena iluminaba con su tibia claridad todo el horizonte, haciendo más notoria la pálida desolación de los campos. Fui a la fragua, con cuatro mocetones robustos. La endemoniada seguía, rugiendo y aullando, sujeta con sojas a la cama. La vistieron, venciendo con dificultad su resistencia, y la llevaron. A pesar de hallarse ya la iglesia llena de gente y encendidas todas las luces, hacía frío. Los cantores aturdían con sus voces monótonas. Roncaba el serpentón. La campanilla del monaguillo advertía que su agudo tintineo a los devotos los cambió de postura. Detuve a la mujer y a sus cuatro portadores en la cocina de la casa parroquial, aguardando al instante oportuno. Juzgué que éste sería el que sigue a la comunión. Todos los campesinos, hombres y mujeres habían comulgado pidiendo a Dios que les perdonase. Un silencio profundo invadía la iglesia, mientras el cura terminaba el misterio divino. Obedeciéndome, los cuatro mozos abrieron la puerta y acercaron a la endemoniada. Cuando ella vio a los fieles de rodillas, las luces y el tabernáculo resplandeciente, hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse que a duras penas conseguimos retenerla. Sus agudos clamores tocaron de pronto en dolorosa inquietud la tranquilidad y el recogimiento de la muchedumbre. Algunos huyeron. Crispada, retorcida, con las facciones descompuestas y los ojos encendidos, apenas parecía una mujer. La llevaron a la grada del prepisterio, sosteniéndola fuertemente, agazapada. Cuando el cura la vio allí, sujeta, se acercó cogiendo la custodia entre cuyas irradiaciones de oro aparecía una hostia blanca y alzando por encima de su cabeza la sagrada forma, la presentó con toda solemnidad a la vista de la endemoniada. La mujer seguía vociferando y aullando, con los ojos fijos en aquel objeto brillante y el cura estaba inquieto, inmóvil, hasta el punto de parecer una estatua. La mujer se mostraba temerosa, fastidiada, contemplando fijamente la custodia, presa de terribles angustias. Vociferaba todavía, pero sus voces eran menos desgarradoras. Aquello duró bastante. Se hubiera dicho que su voluntad era impotente para separar la vista de la hostia. Gemía, sollozaba su cuerpo, abatido, perdía la rigidez, recoblaba su blandura. La muchedumbre se había posternado con la frente en el suelo y la endemoniada parpadeando, como si no pudiera resistir la presencia de Dios ni sustraerse a contemplarlo, callaba. Luego advertir que se habían cerrado sus ojos definitivamente, dormía el sueño del sonámbulo, hipnotizada, no, 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 vencida por la contemplación de las fulgurantes eradiaciones de la custodia de oro, humillada por Cristo nuestro Señor triunfante. Se la llevaron inerte y el cura volvió al altar. La muchedumbre desconcertada entornó un tadeum y la mujer del herrero durmió cuarenta y ocho horas seguidas. Al despertar no conservaba ni la más insignificante memoria de la posesión ni del exorcismo. Ahí tienen, señoras, el milagro que yo presencié. Hubo un corto silencio y luego añadió No pude negarme a dar mi testimonio por escrito. Fin Una cena de nochebuena por Guy de Maupassant No sé exactamente el año. Llevaba todo un mes cazando por aquellos lugares con un brío impetuoso y una alegría salvaje, con ese ardor que se tiene para las pasiones nuevas. Me hallaba en Normandía, en casa de un pariente soltero, Julio de Paneville, y éramos solamente nosotros dos, una doncella, un doméstico y el guarda del castillo señorial. Este castillo, viejo edificio grisáceo rodeado de pinos, en cuyo interior había unas largas avenidas de castaños azotados por el viento, parecía abandonado desde siglos. Un mobiliario antiguo era lo único que contenían aquellos salones siempre cerrados, donde antaño unos personajes cuyo retrato se veían colgados en un corredor tan desapacible como las avenidas, recibían ceremoniosamente a los nobles vecinos. Pero nosotros nos habíamos refugiado en la cocina, único rincón habitable de la mansión, una inmensa cocina, cuyas paredes perdidas en las tinieblas se iluminaban cuando se arrojaba un nuevo haz de leña en la amplia chimenea. Todas las noches después de despabilar una dulce modorra ante el fuego y una vez que de nuestras botas se habían evaporado la humedad, subíamos a nuestra habitación mientras que los podencos allí mismo como sonámbulos, soñando escenas de caza, lanzaban ladridos amortiguados. La habitación era la única pieza del castillo que se había techado y enyesado completamente a causa de los ratones. Pero la habían dejado sin muebles, blanqueada de cal y, en las paredes, solamente colgaban unas escopetas, varios látigos y algunos cuernos de caza. Colocadas en los dos rincones de esa choza siberiana había dos camas en las cuales nos deslizábamos tiritando. Frente al castillo, a una legua de distancia, el acantilado caía a pico sobre el mar y noche y día los poderosos vientos del océano arrancaban suspiros de los recios árboles encorvados, gemidos al techo y a las veletas y hacían rechinar todo el venerable edificio. Invadido por el viento que entraba entre sus tejas sueltas, sus chimeneas grandes como abismos y sus ventanas que no cerraban ya. Aquel día había helado de una manera horrible. Al llegar la noche nos sentamos a la mesa ante el gran fuego de la alta chimenea donde asaban un lomo de liebre y dos perdices que olían muy bien. Mi primo levantó la cabeza y dijo —No hará calor cuando nos acostemos. Indiferente repliqué —No, pero tendremos patos en los estanques mañana por la mañana. La sirvienta que ponía nuestros cubiertos en un extremo de la mesa y los de los domésticos en el otro preguntó —¿Saben los señores que esta noche es nochebuena? Seguramente no nos habíamos enterado pues apenas mirábamos el calendario. Mi compañero contestó —¿Entonces esta noche es la misa del gallo? Y por eso las campanas han estado sonando todo el día. La sirvienta replicó —Sí y no, señor. También han tocado porque ha muerto Fornel Padre. Fornel Padre, anciano pastor, era una celebridad del país, tenía 86 años de edad y nunca había estado enfermo hasta el momento en que, un mes antes, había cogido un frío al caerse dentro de una charca en una noche oscura. Al día siguiente se había quedado en cama y desde entonces se estaba agonizando. Mi primo se volvió hacia mí. —Si quieres, dijo, iremos dentro de un rato a ver esas pobres gentes. Quería hablar de las familias del viejo de su nieto que tenía 58 años de edad y de su nieta política que era un año más joven. La generación intermedia no existía ya que, desde hacía mucho tiempo, vivían en un miserable chamizo a la entrada de la aldea a la derecha. Pero no sé por qué esta idea de la nochebuena en medio de nuestra soledad nos dio ganas de charlar. A solas los dos nos contábamos antiguas historias de nochebuena, aventuras de esta noche loca. Los pasados lances amorosos y los despertares del día siguiente, acompañados de otra persona con sus sorpresas imprevistas y el asombro de los descubrimientos. De esta manera, nuestra cena duró mucho tiempo, fumando numerosas pipas y embriagados por esas alegrías de los solitarios, alegrías contagiosas que nacen de repente entre dos amigos íntimos. Hablábamos sin parar, rebuscando nuestros propios casos para comunicarnos esos recuerdos confidenciales del corazón que se escapan en las horas de fusión. La doncella, que se había ido un buen rato antes, volvió. —Voy a misa, señor. —Ya. —Sí, son las once y cuarto. —¿Y si fuésemos también a la iglesia? me preguntó Jules. —¿Esta misa de nochebuena es muy curiosa en el campo? Acepté y nos fuimos envueltos en nuestras pieles de caza. Un filo agudo pinchaba el rostro y hacía saltar las lágrimas en los ojos. El aire crudo entraba de golpe en los pulmones y secaba la garganta. El cielo profundo, limpio y duro estaba tachonado de estrellas que parecían pálidas por la helada. Brillaban no como si fuesen unos astros de fuego, sino de cristal, como unas cristalizaciones brillantes. A lo lejos, sobre la tierra de acero, seca y retumbante, sonaban los cháncolos de los campesinos y, por todo el horizonte, las campanitas de los pueblos tañían lanzaban sus sones penetrantes como friolentos también en la vasta noche helada. En el campo no dormía nada. Los gallos, engañados por esos ruidos, cantaban y cuando se pasaba por delante de los establos, se sentía rebullir a los animales turbados por esos rumores de vida. Al aproximarse a la aldea Jules, se acordó de repente de los Furnel. —Aquí está su choza, dijo. —Entremos. Aporreó largo tiempo en vano. Entonces una vecina que salía de casa para ir a la iglesia al vernos, dijo. —Están en misa, señores. Han ido a rezar por el Padre. —Los veremos al salir, dijo mi primo. La luna, en su ocaso, perfilaba a ras del horizonte su forma de hoz de medio de una siembra infinita de granos de luz, arrojados apuñados en el espacio. Y por la campiña negra unas lucecitas temblorosas se encaminaban desde todas partes hacia el puntiagudo campanario, que repicaba sin descanso. Entre los patios de las granjas, salpicadas de árboles en medio de las llanuras sombrías, esas lucecitas daban pequeños saltos. En medio metro del suelo eran farolillos de cuerno que llevaban los campesinos para alumbrarse en la noche, caminando delante de sus mujeres, tocadas con un gorro blanco y envueltas en largos mantos negros y seguidas de rapazuelos medio dormidos y cogidos de la mano. Por la puerta abierta de la iglesia se adivinaba el coro iluminado. Una guirnalda de velas de cebo de las más baratas daba una vuelta completa alrededor de la nave de la iglesia y en el suelo en una capilla a la izquierda un gran niño Jesús sobre paja verdadera en medio de ramas de abeto enseñaba su desnuce sonrosada y amanerada. La misa había comenzado. Los hombres agachados y las mujeres de rodillas rezaban. Estas gentes sencillas reanimadas por la noche fría contemplaban muy conmovidas la imagen torpemente pintada y juntaban las manos tan cándidamente convencidas como intimidadas por el humilde esplendor de esa representación pueril. El aire helado hacía palpitar las llamas. Julio me dijo salgamos se está mejor fuera y por el camino abierto mientras que los toscos campesinos se posternaban y tiritaban de frío devotamente nos pusimos a charlar otra vez de nuestros recuerdos y durante largo rato que había terminado la misa cuando llegábamos a la aldea. Un hilo de luz se veía bajo la puerta de los furnel. Velan al muerto dijo mi primo entremos en casa de esta pobre gente eso les agradará. Agonizaban unos tizones en la chimenea la pieza negra cubierta de un barniz de suciedad y con y con sus vigas carcomidas y enegrecidas por el tiempo estaba llena de un olor sofocante a morcillas asadas en una parrilla. En el centro de la gran mesa debajo de la cual el arcón del pan alzaba su tapa bombada como un vientre una vela en una palmatoria de hierro redorcido desenroscaba hasta el techo el humo acre de su pábilo y los dos fornel el marido y la esposa cenaban a solas. Taciturnos con un aire afligido y sus caras de campesinos embrutecidos comían gravemente sin decir una palabra. En un solo plato colocado entre los dos un gran trozo de morcilla despedía un olor pestilente. De cuando en cuando arrancaban un pedazo con la punta del cuchillo lo aplastaban en el pan que comían a bocados y después lo masticaban lentamente. Cuando el vaso del marido estaba vacío la mujer cogiendo la cántara de sidra se lo llenaba. Al entrar nosotros se levantaron nos hicieron sentar nos ofrecieron que hiciésemos como ellos y ante nuestra negativa siguieron comiendo. Al cabo de unos minutos de silencio mi primo preguntó pero Antín ¿vuestro abuelo ha muerto? Sí mi buen señor ha muerto ya. Tomó el silencio. La mujer por cortesía despabiló la vela entonces por decir algo añadió era muy viejo ya. Su nieta política de cincuenta y siete años continuó. Sí su tiempo había terminado ya nada tenía que hacer aquí. De repente me entraron ganas de ver el cadáver de ese centenario y le rogué que me lo enseñasen. Los dos campesinos plácidos hasta entonces se conmovieron bruscamente. Sus ojos inquietos se interrogaron y no respondieron. Mi primo viendo su turbación insistió entonces el hombre con aire desconfiado y cazurro preguntó ¿Y de qué le servirá eso? De nada dijo Julio pero eso se hace siempre ¿Por qué no queréis enseñarlo? El campesino se encogió de hombros ¡Oh! yo 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 sí quiero sólo que a estas horas es penoso. Mil suposiciones nos pasaban por la mente y como los nietos del muerto no se movían y permanecían frente a frente con los ojos bajos con esa cara de palo de la gente descontenta que parecía decir marcharos mi primo le habló con autoridad vamos antín levantaos y conducirnos a la habitación del muerto pero el hombre que había tomado su resolución respondió con gesto enfurfuñado esa es la pena señor no ha podido estar allí pero entonces dónde está la mujer atajó a su marido se lo voy a decir lo hemos puesto esta mañana en el arcón porque no teníamos ningún sitio y retirando el plato de morcilla levantó la tapa de su mesa se inclinó con la vela para iluminar el interior del gran cofre abierto en cuyo fondo distinguimos una cosa gris una especie de paquete largo del que salía por una punta una cabeza descarnada con unos cabellos blancos desgrellados y por la otra dos pies desnudos era el viejo muy enjuto con los ojos cerrados enrollado en una manta de pastor durmiendo allí su último sueño en medio de unos vendrugos de pan casi tan viejos como él y habían cenado allí encima del muerto julio indignado y temblando de cólera gritó ¿por qué no lo habéis dejado en su cama palurdos? entonces la mujer se puso a lloriquear y enseguida dijo se lo voy a decir mi buen señor no tenemos más que una cama en la casa antes nos acostábamos con él puesto que sólo éramos tres desde que cayó enfermo nos acostábamos en el suelo y es muy duro mi buen señor en este tiempo pues bien cuando murió enseguida nos hemos dicho puesto que no sufre ya ¿de qué le sirve dejarlo en la cama? podemos muy bien ponerle en el arcon esta mañana pues no podíamos dormir con el muerto mis buenos señores mi primo exasperado salió bruscamente dando un portazo y yo le seguí riendo nerviosamente entre lágrimas fin noche de navidad un cuento de Guy de Maupassant la noche buena ah la noche buena jamás celebraré yo la noche buena y Enrique decía esto con una voz tan furiosa como si se le propusiera una infamia los otros riendo exclamaban ¿por qué te encolerizas así? porque la noche buena me ha jugado la más abominable de las burlas porque guardo un invencible horror a esta noche de alegría imbécil ¿qué fue? ¿qué? ¿vosotros queréis saberlo? pues escuchad aquel invierno era muy frío tan frío que hacía morir a los pobres en las calles tenía yo entonces entre manos una obra urgente y rehusé todas las invitaciones que me fueron hechas para celebrar la noche buena prefiriendo pasar la noche delante de mi mesa de trabajo comí solo y volví a mi tarea pero hacia las diez el ruido de las calles que a pesar de mis preocupaciones percibía y los preparativos de cenas que se advertían en la vecindad me agitaron no sabía lo que hacía escribía cien disparates y comprendí que no haría cosa de provecho en aquella noche daba grandes pasos por mi cuarto me sentaba me levantaba indudablemente sufría la misteriosa influencia de alegría de afuera y me resigné llamé a mi muchacha y le dije Ángela vaya usted a buscar la cena para dos ostras una perdiz cangrejos jamón y pasteles traiga usted también dos botellas de champán ponga dos cubiertos y acuéstese usted obedeció un poco sorprendida cuando todo estuvo preparado me puse el abrigo y salí quedaba una gran cuestión que resolver con quien celebraría la noche buena mis amigos estarían todos invitados para contar con uno hubiera sido necesario comprometerme anticipadamente esto pensé en realizar una buena acción al mismo tiempo que me procurara compañía y me dije París está lleno de hermosos de hermosas pobres jóvenes que no tienen esta noche cena y que andan errantes en busca de un muchacho generoso yo seré la providencia de navidad para una de las desheredadas voy a corretear un poco por las calles entraré en los lugares de placer preguntaré y ojearé y escogeré a mi gusto y empecé a recorrer la ciudad desde luego encontré gran número de muchachas infelices que buscaban aventura pero eran feas hasta proporcionar una indigestión y otras tan delgadas que podían quedarse con los pies si se les tropezaba yo soy débil ya lo sabéis adoro las mujeres llenitas cuanto más metidas en carnes más me gustan de pronto cerca del teatro de variedades descubro un perfil que me agrada una cabeza hermosa y dos curvas atractivas la del pecho muy bella la de más abajo sorprendente una barriga de pato gordo apreté el paso era encantadora muy joven morena y con grandes ojos negros le hice mi prosoposición que aceptó sin vacilar un cuarto de hora después estábamos sentados a la mesa en el comedor de mi casa al entrar exclamó ah que bien se está aquí y miraba alrededor con la satisfacción visible de haber encontrado habitación y mesa en aquella noche glacial era una mujer arrogante y gruesa se quitó el abrigo y el sombrero se sentó y se puso a comer pero no parecía del todo bien dispuesta de cuando en cuando su cara un poco pálida se alteraba como si sufriera un dolor oculto le pregunté ¿tiene algún disgusto? ¿le pasa alguna cosa? me contestó va olvidémonos del todo empezó a beber vaciaba de un sorbo su falso de champán y lo llenaba sin cesar bien pronto empezó a ponerse encarnada y a reír locamente yo la adoraba ya yo la besaba apasionadamente y descubrí que no era vulgar ni grosera en fin llegó el momento de acostarse y mientras yo levanté la mesa colocada delante de la chimenea ella se desnudó vivamente y se deslizó entre las sábanas mis vecinos hacían un ruido infernal riendo y cantando como locos y yo pensaba he hecho bien en ir a buscar esta hermosa muchacha no hubiera sido posible trabajar de ningún modo un quejido profundo me hizo volver la cabeza ¿qué te pasa querida? no respondió pero siguió suspirando dolorosamente como si sufriera de una manera horrible ¿estás indispuesta? le pregunté al mismo tiempo lanzó un grito un grito espantoso me precipité hacia ella con una bujía en la mano su fisionomía estaba descompuesta por el dolor se retorcía las manos y salían de su garganta gemidos sordos como el estertor de un agonizante aturdido le preguntaba ¿qué tienes? no respondía y comenzó a dar aladidos de pronto las vecinas callaron y se pusieron a escuchar lo que pasaba en mi habitación ¿qué te pasa? dímelo repetía yo ¿qué te duele? entonces dijo oh mi vientre mi vientre levanté las ropas y vi aquella mujer amigos míos estaba dando a luz entonces con la cabeza fui hacia la pared de mi cuarto y empecé a dar puñetazos gritando con todas mis fuerzas socorro socorro mi puerta se abrió y se precipitó en mi cuarto una multitud de hombres vestidos de frac mujeres escotadas pierros turcos mosqueteros esta invasión me enloquecía de tal modo que no acertaba explicarme temían un accidente grave un crimen quizá y no me comprendían al fin pude decir es 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 que está dando a luz entonces todos la examinaron dando cada uno su opinión un capuchino sobre todo pretendía ser inteligente en el asunto y quería ayudar a la naturaleza todos estaban más o menos borrachos y creo que la hubieran matado yo me precipité sin sombrero por la escalera para buscar un médico viejo que vivía cerca cuando volví con el médico los vecinos de todos los pisos ocupaban mi habitación cuatro desahogados sentados a la mesa concluían con mis cangrejos y mi champán a mi llegada oí un grito formidable y una lechera me prestó sobre una tabla un pedazo de carne arrugada y doblada que gemía y maullaba como un gato es una niña me dijo el médico examinó a la parida declarando que su estado era grave por haber ocurrido el parto después de una cena y se fue anunciándome que mandaría una enfermera y una nodriza las dos mujeres llegaron una hora después trayendo un paquete de medicamentos yo pasé la noche en mi butaca demasiado aturdido para poder reflexionar en las consecuencias del lance el médico volvió por la mañana y halló bastante mal a la enferma su mujer de usted me dijo no es mi mujer le interrumpí vuestra querida poco me importa y siguió enumerando los cuidados los medicamentos y el régimen que necesitaba qué hacer enviar a esta desgraciada al hospital hubiera sido aparecer a los ojos de toda la vecindad del barrio entero como un desalmado la retuve en mi casa y estuvo seis semanas enferma en mi misma cama el niño lo di a criar en un pueblo cercano me cuesta diez francos al mes y habiéndolo pagado hasta hoy me veo forzado a pagar hasta que me muera cuando tenga criterio para comprender supondrá que yo soy su padre y para colmo de desdichas cuando la muchacha estuvo curada me quería me quería con delirio pero se puso delgada como un gato hambriento y me paso el día huyendo de la maldita que parece un esqueleto y que me aguarda en las calles se esconde para verme pasar me detiene de noche cuando salgo para besarme la mano me aburre y me vuelve loco ya sabéis por qué yo celebraré nunca celebraré ya la noche buena fin